Hoy vamos a charlar de la enfermedad localizada y metastásica gracias a la ayuda del doctor Javier Pérez Altozano, oncólogo médico, y de la doctora Calero Domínguez, psico-oncóloga. Buenos días a ambos. Buenos días. Si el cáncer asusta, la palabra metástasis da pavor. Recordemos que hoy en día no existen muchos fármacos para luchar contra la metástasis. Entonces, de eso vamos a charlar hoy. Primero, ¿cómo se identifican los tumores? Bien, los tumores pueden llegar a la consulta del oncólogo de dos formas. O bien porque el paciente presente un síntoma, el paciente presenta un síntoma de dolor, aparición de bulto, pérdida de peso, algún síntoma guía por el cual se empieza un estudio y se cumpliera con un estudio radiológico, con una biopsia, se completa todo el proceso de estadificación, o bien porque en un estudio radiológico, sea por un estudio dentro de una campaña de prevención, como pueden ser las mamorapillas con el cáncer de mama, o un estudio radiológico por otra causa, o un preoperatorio para una cirugía que no tiene nada que ver, pues aparece una lesión que no era conocida y que tampoco había dado síntomas, también se pone en marcha ese estudio de estadificación. Cuando finaliza este estudio, tenemos una... Bueno, o bien el tumor se va a cirugía, o si no va a cirugía, porque no es un tumor que el abordaje sea quirúrgico, de una forma u otra acabamos con el tumor en un cajoncito. A los oncólogos nos gusta poner los tumores en cajoncitos. Entonces, en función de la T, que es el tamaño, de la N, que es el número de ganglios linfáticos, de lymphatic nodes, en inglés, y de la M, que es la metástasis, pues en función de ese código, jugamos un poco a los barcos, T2, M3, M0, o T1, T1, M1, que cada uno de esas diferentes combinaciones, para cada tumor es diferente, las metemos en un cajón, que es el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3 o el estadio 4. Siempre de menor gravedad a mayor gravedad. El estadio 4, pues siempre por desgracia son cuando ya hay metástasis. No hay alguna excepción en algún tumor en particular, pero un poco ahora es un modo. Y en función de esa clasificación, pues ya tenemos nuestras guías nacionales e internacionales para saber cómo tenemos que abordar ese tumor. Eso es un poco a vista de pájaro. Vale, entonces, por un lado tenemos los tumores sólidos y por otro los líquidos, ¿no? Sí. Dime, dime, Valeria, y perdona. ¿Me explicas la diferencia? Bueno, es una diferenciación que en realidad a los oncólogos no nos acaba de gustar, pero sí que es verdad que es una forma de entendernos fácil con los pacientes. Los tumores sólidos los tratamos en su totalidad de los oncólogos médicos. Entonces son todos los tumores que se originan, que se asientan en órganos sólidos, como son el colon, el aparato digestivo, que engloba el colon, el esófago, el estómago, el páncreas, la viabilidad, las mamas. En la cuarta parte después están las mamas, sobre todo la mamá femenina, principalmente. Después están los tumores de los pulmones, a nivel ginecológico, la mujer o ginecolinario. Y por otra parte están los tumores que se originan en las células de la sangre, que pueden ser, resumiendo en dos grandes grupos, las leucemias y los linfomas. Las leucemias son territorio, al menos en España, tal como tenemos distribuidas las especialidades, son territorio exclusivo de los hematólogos, que tienen su parte hemato-oncológica, y los linfomas, yo creo que un 80% de los hospitales son también territorio exclusivo de los hematólogos, compañeros nuestros con los cuales tenemos una relación excelente, y sí que hay un 20% de los hospitales, más o menos, que todavía también los oncólogos también tienen una experiencia y tradición de décadas atrás de tratar a los linfomas, y también se trata o son compartidos en comités multidisciplinares con hematólogos y oncólogos. ¿Cuál es la diferencia entre la enfermedad cuando está localizada y cuando surge una metástasis o surge en metástasis? Bueno, el abordaje, por desgracia, es completamente diferente y el objetivo terapéutico también. Cuando la enfermedad está localizada, yo creo que aquí tendríamos dos subgrupos, la localizada realmente localizada, tumores muy pequeños o con muy poquita carga, sin carga de afectación linfática o con muy poquita carga, ahí siempre se va a un tratamiento radical, ya sea con cirugía, con quimioterapia y radioterapia, primero con quimioterapia y después con cirugía, los abordajes son diferentes en función de cada uno de los tumores. Después está la enfermedad localmente avanzada, que son tumores muy grandes a nivel local y o con mucha carga linfática a nivel local. Esos tumores ya son más difíciles de abordar, pero también la intención es curativa, aunque es verdad que la eficacia de curación no es tan alta como el primer subgrupo. Y después cuando saltamos a la enfermedad metastásica, también podríamos decir que hay otros dos subgrupos. Pues ya veis que los cajones, yo creo que el título de la charla de hoy puede ser el tumor en cajones. Acabaré del título, Valerín. El tumor en cajones, nos gusta mucho clasificar, porque del orden, del caos que es la enfermedad neoplásica, el cáncer es un caos a nivel celular y molecular, pues el intentar para los oncólogos racionalizarlo y colocarlo en categorías, yo creo que de ahí sale un mejor tratamiento. Bueno, decía que dentro de la enfermedad metastásica había también dos subgrupos. Una es la oligometastásica, oligo significa poco en latín, creo, o en griego, creo que en latín, oligo poco, poco metastásica. Son la enfermedad cuando tiene una, dos metástasis, tres a los uno, o unas poquitas muy próximas a Andresin, y podemos ofrecerle al paciente un tratamiento con intención curativa, radical, aunque también es verdad que evidentemente la tasa de recaída va a ser más alta. Y después está, esa categoría es pequeña, después está la categoría de metastásico por completo, con múltiples localizaciones, sin posibilidad de curación, y ahí el objetivo ya es un objetivo, que no me gusta la palabra, un objetivo paliativo, pero más que en contraposición a curativo, un objetivo que evidentemente no va a ser curativo, que lo que va a intentar es alargar la supervivencia del paciente lo máximo posible, y sobre todo, incluso por encima de la aumenta de esa supervivencia, el mejorar los síntomas derivados del tumor y la calidad, en consecuencia, la calidad de vida del paciente. ¿Qué es una metástasis? Bueno, una metástasis es un grupo de células neoplásicas, de células malignas, tumorales, que bien sea por diseminación por vía sanguínea, por el torrente de la sangre, de venas y arterias, o bien sea por diseminación limpática, por la vía limpática, salen de su territorio localizado, del tumor o de los ganglios más locoregionales que llamamos, más cercanos al tumor, y ya esas células migran, llegan a otros puntos del organismo, ya sea órganos sólidos o otras cadenas limpáticas distantes, se asientan, forman un nido, midifican, y se ponen a crecer y a generar síntomas en ese punto donde se localizan, y también a funcionar como diseminadoras de células a otros sitios. Entonces, evidentemente, es la situación que no nos gusta a oncólogos, enfermeros y cooncólogos, y que intentamos siempre evitar, cuando ya está instaurada, minimizar. ¿Has mencionado la palabra paliativos, paliativa? Es importante, si recordemos lo que dijiste en la charla anterior, que se habla de cuidados paliativos en el mismo momento que se entra en una consulta oncológica, es decir, que paliativo no significa que vas a morir el día siguiente. Es algo que tenemos en mente a menudo paliativos, es como fin de vida, y en este caso no es sinónimo, no siempre, al menos, de fin de vida. Yo creo que es importante decirlo para evitar sustos inútiles en muchos casos. Efectivamente, por eso yo creo que es mejor la terminología cuidados continuos, porque una paciente con cáncer de mama operada, curada, que va a recibir un tratamiento adyuvante, esa paciente recibe cuidados continuos, todo el tratamiento para las náuseas y los vómitos, todo el tratamiento para el malestar, para la neurotoxicidad, eso es cuidado continuo, es cuidado de soporte, pero esa paciente, evidentemente, afortunadamente no es metastásica, no es paliativa, no es terminal. Entonces, ese abordaje del tratamiento al paciente ya con metástasis, pues tendríamos que buscar una terminología que no fuera un tratamiento paliativo, porque yo a veces le digo a los pacientes, es un tratamiento no curativo, punto, como contraposición, porque el paciente, bien, no va a ser curable, pero en ese momento no es terminal, la paliación, pues al menos en el castellano, lleva asociado un componente peyorativo o un componente de terminalidad que no siempre es la realidad. Ya, en este caso sería buscar una mejor calidad de vida o la mejor calidad de vida que se pueda, que es que las palabras son tan importantes, ¿dónde se pueden localizar y cómo se detectan? Podemos saber que es que hablaste de hace un rato de lo que podemos sentir en el cuerpo que nos puede quizás llevar al médico porque hemos perdido peso o por lo que sea, sentimos una bolita en el pecho, por ejemplo, si se trata de cáncer de mamá. Entonces, en cierto tipo de tumores y de cáncer podemos intuir que nos está pasando algo. Además, ¿podemos intuir que tenemos metástasis o es algo que es absolutamente imposible? No, no, para nada. Por desgracia, hoy en día hay bastantes tumores, hay tumores pues como el cáncer de mamá que afortunadamente al ser tan superficiales, al estar en una estructura, en un órgano que está fuera de lo que es el tronco, el organismo, pues es mucho más fácil la exploración y por tanto su detección es muchísimo más fácil y por eso se, afortunadamente, se detectan, se diagnostican en estadios más precoces, más tempranos, en estadios uno, dos. Por desgracia, hay tumores como cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer de colon en ocasiones que su crecimiento es mucho más silente, mucho más silencioso, mucho más largado y por desgracia cuando da síntomas, precisamente da síntomas porque ya hay metástasis creciendo y son muchas veces las metástasis las que dan los síntomas. Los síntomas, bueno, las metástasis se pueden diagnosticar en cualquier tipo de tejido, se pueden encontrar en cualquier tipo de tejido del organismo, en cualquier órgano o sistema del organismo porque al final todos nuestros órganos están irrigados por sangre y también tienen vía de comunicación linfática, entonces pueden llegar a cualquier parte. Es verdad que los órganos con más irrigación es más frecuente que sufran metástasis y además hay tumores que tienen apetencia por según que tejidos. Bueno, sobre todo a nivel hepático, a nivel pulmonar, a nivel cerebral y a nivel del peritoneo, es la membrana que envuelve a los intestinos, son los puntos donde por diseminación sanguínea son los puntos con mayor frecuencia de metastatización de los tumores. Y los síntomas pues pueden ser evidentemente muy variables en función de la estructura donde comienza a crecer la metástasis y la metástasis. Hay sitios que fácilmente dan dolor como son los huesos que antes no los he nombrado, los huesos sobre todo si son huesos de carga de los que soportan el peso de la persona pues todavía duelen fácilmente y rápidamente, pueden provocar falta de aire, de sensación de aire, de la respiración, si se llena el pulmón de metástasis, puede tener un fallo hepático y paciente con los amarillos si asientan en el hígado o en la viabilidad o puede tener síntomas neurológicos de epilepsia, dolor de cabeza, pérdida de la movilidad si asientan en el cerebro. Evidentemente pues si son función del punto en el que crezca pues que harán unos síntomas los tumores silenciosos hay también los cánceres ginecológicos que suelen, por eso es importante insistir en que las mujeres vayan al menos una vez al año a una consulta para saber si todo está bien. El hecho es que no siempre se encuentra el tumor primario. Eso significa que nunca se podrá silenciar el cáncer que padece la persona. Bueno, yo creo que la ¿qué te refieres a la situación que llamamos el cajón desastre? Este sí que es un cajón un poco desastre que llamamos el cáncer de origen desconocido. Bueno, en esa situación es en la que encontramos un tumor diseminado, encontramos las metástasis de un tumor y no encontramos el origen primario. En ocasiones la biopsia nos ayuda mucho, nos orienta mucho, en otras veces la biopsia no nos orienta, no nos dice más que el primer apellido del tumor, de la adenocarcinoma, parcinoma epidermoide, pero no sabemos el origen. Para ello, hoy en día tenemos plataformas moleculares de estudio genético de los humores que en ocasiones son muy útiles, pero también hay un tanto por ciento de ocasiones que no nos acabamos de saberlo. Y bueno, entonces ahí tendríamos otra vez también dos situaciones. Podemos encontrar un paciente con una o dos metástasis que son abordables quirúrgicamente o mediante radioterapia, y sí que podemos ofrecer un tratamiento curativo o nos podemos encontrar como nos contamos muchas veces con muchísimas metástasis, un hígado polimetastásico y en la metástasis que no es para nada abordable quirúrgicamente, metástasis a nivel limpático, pulmonar, critoneal y que no llegamos a saber el origen o sí, o sí que tenemos una alta sospecha que sea un origen ginecológico o un origen digestivo, por ejemplo. ¿Por qué pasa esto? No se sabe, hay muchas teorías pero no se sabe porque hay tumores que tienen una altísima agresividad, la teoría es que son tan agresivos que en el origen primario crecen tan rápidamente que desaparecen y el origen primario se borra entre comillas, pero han sido tan agresivos en su curso y tan rápido que han enviado rápidamente células por el torrente sanguíneo y o linfático y ya lo que vemos en la fotografía es el final de las metástasis y no vemos el primario. Afortunadamente, gracias por una parte a las mejoradas diagnósticas, a los TAC de alta resolución, a los PET-TACs y además PET-TACs muy diferentes, muy específicos que están sufriendo últimamente y por otra parte, gracias a las plataformas de análisis genético, de las firmas genéticas que con un uso de tumor nos permiten ver un montón de genes, pues podemos afinar muchísimo más y el tanto por ciento de estos pacientes es cada vez más pequeño. ¿Cuándo quitamos el tumor primario, entonces cuando lo encontramos, se acaban los riesgos de cáncer o eso no significa que no haya otras vías o no se puedan desarrollar otros tumores o metástasis? Depende de cada tumor y depende del estadio en el que logramos operar, extirpar ese tumor. Hay tumores que su riesgo de recaída, el riesgo de recaída cero no existe, si has tenido un tumor siempre vas a tener un riesgo de desarrollar una metástasis y de desarrollar un segundo tumor, pero es verdad que las diferencias entre tumores y entre estadios dentro de cada tumor son abismales. Hay tumores que con un 98%, además que los tratamientos adjuvantes complementarios que administramos hoy en día, el riesgo de recaída puede bajar al 1 o al 2%, es prácticamente inexistente y hay otros tumores que son más agresivos pese a la cirugía y los tratamientos complementarios. Yo creo que, y hablaba de esto en la introducción, metástasis, la palabra es como terrorífica, parece una película de horror. ¿Metástasis es sinónimo de muerte como lo piensan muchas personas? Pues hoy en día no, hoy en día yo creo que no tenemos que lanzar ese mensaje desde la oncología y desde las asociaciones de pacientes. Es verdad que hay situaciones en las que sabemos que la curación no va a ser posible, pero sí que hay situaciones, en las situaciones, tipos de tumores y sobre todo terapias que tenemos actualmente en las que hoy en día pues metástasis puede llevar a asociado una curación completa si es una situación que yo describía anteriormente de oligometástasis, de una o dos metástasis muy localizadas y podemos ofrecer un tratamiento muy radical, quirúrgico y complementario con tumioterapia o hoy en día incluso hay pacientes que por las características biológicas moleculares de su tumor y los tratamientos que tenemos hoy en día pues puede ser que esas metástasis se reduzcan o incluso desaparezcan. Hoy en día somos capaces de revertir en un grupo pequeño de pacientes esa condición de metastásico y podemos hacer desaparecer una incluso múltiples metástasis y que el paciente se convierta en un largo superviviente y se clonifique en muchísimos años. ¿Qué tratamientos tenemos hoy en día para parar esta evolución de las metástasis? Yo creo que hubo un boom de quimioterapias cada vez más potentes y más efectivas por una parte después la inmunoterapia descubierta hace 10 años incorporada cada vez más en los últimos años a más tumores metastásicos ha cambiado por completo el paradigma de la enfermedad metastásica es verdad que todavía de una curación o de una cronificación muy larga solamente se beneficia un 25% de los pacientes pero es verdad que eso es algo que no teníamos hace unos años y después están las terapias dirigidas terapias diana que llamamos contra alteraciones moleculares muy específicas celulares que también han cambiado por completo el paradigma de tratamiento de los pacientes metastásicos por eso es tan importante la investigación no sé si nos escucharán desde el ministerio no sé pero vendría bien perdón en caso de metastasis y de cáncer en general se busca la calidad de vida para que el paciente viva lo mejor que se pueda ¿qué significa calidad de vida? y aquí quiero el punto de vista del médico oncólogo pero también de la psico-oncóloga porque me imagino que quizás no vais a tener la misma definición de la calidad de vida Raquel yo creo que la definición no va a ser la misma pero el objetivo desde luego va a ser común mira pues es un concepto estudiado dentro del ámbito en el que nos movemos es un concepto subjetivo podríamos empezar a decir que la calidad de vida para cada uno individualmente es un concepto subjetivo Javier me puede corregir pero dentro del ámbito que nos compete al final es ausencia de síntomas o control de ello ausencia de dolor físico pero claro el psicológico también estaba porque estaba dentro del concepto de salud decíamos que la salud incluye los dos conceptos entonces bueno desde ahí fijaos yo os he ido escuchando y Valery pues decía acertadamente que claro la metástasis la palabra que hay que cuidar las palabras pero tampoco podemos obviar ni negar el concepto cala y eso condiciona el estado anímico del paciente y el afrontamiento que ya hablaremos más adelante de todo eso pero claro no es lo mismo enfrentarse a un tumor in situ que a una metástasis como decía Javier inicial con 1 a 2 con posibilidad todavía yo diría la palabra ilusión de curación que que no la haya por mucho que nos digan que no es igual a muerte pero está claro que va a comprometer nuestra calidad de vida porque al final esas metástasis van a ser sinónimos de síntomas de molestia ¿no? durante todo el proceso perdón pero tú te has enfrentado a personas que 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 tiran la toalla porque 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 no ven esperanza porque hay muchas personas que ven todo lo que les ha quitado el cáncer y es verdad que quita muchísimas cosas y serán diferentes para 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 cada uno pero hay personas que se ven con metástasis y que y que y que no quieren no quieren más no quieren nada yo tengo otro caso que es exactamente al revés de de Michael Robinson que que era un amigo y que y que solía decir es que no me va a quitar nada es decir hasta el último día yo voy a vivir entonces supongo que hay los dos tipos de de planteamiento no según lo que cada uno puede también mira Valery para que para que nos escuche vamos un poco a contextualizar si yo os decía que el tipo de tumor y es lógico condiciona el estado anímico del paciente y el afrontamiento la personalidad previa también hay que tenerla en cuenta entonces no es lo mismo una persona con un estilo vital optimista que una persona que haya sido tendente a la depresión entonces a tu pregunta y en afirmativo te diría a ver Valery pues claro que me lo encuentro a pacientes incluso que tienen un riesgo de suicidio vale porque también tiene que ver con la capacidad de tolerancia a la frustración de cada uno a ver fijaos el cáncer llega a mi vida vamos a poner un caso hipotético en 30 40 años en el boom de mi carrera laboral en el boom de mi proyecto personal y de pronto yo me veo dependiente y en una cama si yo no me voy a morir pero si esto es lo que me espera es que directamente esto es lo que yo escucho en un paciente vamos además es reciente a domicilio que sentido tiene ya mi vida Raquel entonces ahí también nuestra función es muy importante por lo menos que sea libre que no sea el miedo el que elija por él yo siempre digo a ver pero tú que puedes hacer conmigo Raquel pero entonces a mí que me vas a decir tú me vas a quitar esto y digo no yo siempre no pero sí que encontremos sentido a esto porque la persona pierde el sentido entonces claro hay un riesgo hasta de suicidio que importante hablar de ello porque no se suele mencionar esta parte es decir que cuando hablamos de cáncer y eso es un hecho yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo hablamos de buscar la forma de curar ahora hablamos más de calidad de vida pero cuando pensamos en calidad de vida vamos a pensar inmediatamente a dolor a que pueda quizá volver al trabajo pero no se habla tanto de la parte emocional porque aquí hay como dos niveles tenemos la enfermedad que nos ataca físicamente pero hay la otra parte de la enfermedad que nos ataca y de forma muy violenta a nivel emocional y psicológico entonces en este caso hay como dos enfermedades cuando empieza a atacar la parte psicológica es complicado esto y me es correcto por eso es importante la evaluación psicológica inicial del paciente sobre todo en el momento de enfermedad avanzada porque va condicionado también y además mira la pincela también del cuidador que ahora esto ya es más grande tal y como lo lleve el paciente lo va a llevar familiar que se haga cargo de él bueno además de la incomprehensión entre ambas partes porque eso también es una realidad es decir que lo que vive el paciente de cáncer sólo él lo siente y a veces la persona que está enfrente a pesar de toda su buena voluntad es que esto no lo pongo en cuestión pero no acaba de entender las quejas entre comillas porque porque tienen todo el derecho del mundo de expresar su malestar pero no se entienden porque no hablan el mismo idioma uno va a ver signos de quizás de vitalidad o de mejoría y la otra persona físicamente quizás va a tener esto pero emocionalmente y es una carga más es decir que el cuidador tampoco puede puede con todo por eso tu figura es tan importante y por eso a mí no deja de sorprenderme el hecho de que de que este no esté tan publicitada y tan presente bueno mira Valeria yo antes de seguir a lo que has añadido sobre el cuidado por aclarar no es que el cuidador no entienda sino desde mi punto de vista y desde mi experiencia es que el cuidador en su ánimo de ayudar cuando no tiene formación lo que hace es entorpecer las cosas porque en su ánimo de ayudar lo que está es provocando fomentando acentuando en el paciente que coge un rol que no puede el ser fuerte el tú puedes y es que el paciente no puede ni ser fuerte ni puede volver a ser el mismo ni está en situación de eso pero claro al cuidador no le podemos atribuir esa carga porque el cuidador no tiene herramientas no es psicólogo no es experto no sabe de intervención terapéutica en terapia centrada en el sentido de la vida en autocompasión etc que son terapias validadas y eficaces para intervenir en enfermedad avanzada y Javier tú en tus consultas cuando tienes al paciente que viene acompañado tú ves así una no una falta de comprensión pero quizás personas que hablan un idioma diferente sí yo de hecho veo lo que ve Raquel pero adaptado a de lo que nos ocupamos los oncólogos más que son los síntomas físicos efectivamente yo decía que el objetivo evidentemente desde la psico-oncología y el oncólogo o el enfoque de lo que es la calidad de vida en el paciente en el caso el enfoque puede ser diferente o cada uno tenemos nuestra parcela pero el objetivo al final es el mismo nosotros nos encargamos más bueno por una parte si es posible sin detrimento de la calidad de vida aumentar la supervivencia pero sobre todo hay que controlar los síntomas físicos o sea ese dolor esa pérdida de apetito ese cansancio y vemos efectivamente la felicidad de Raquel pero a nivel físico es muy frecuente la disputa en la consulta entre el paciente que muchas veces es hombre y la esposa cuidadora sobre todo por la comida o el paciente no tiene apetito no es que no quiera comer es que no tiene apetito y la la lo que normalmente pues la esposa que además por todo el ¿no se me escucha bien? ahora sí ahora me lo ha sacado un poquito más la cuidadora que pues tradicionalmente es la esposa que además que esa sociedad nuestra que hemos heredado es la que lleva las cosas de la casa y demás es la cocinera y entonces no me lleva fatal el que que no coma yo les digo siempre a los pacientes ahora a la familia, al paciente le digo, entienda que ella, de la forma en la que se puede sentir útil y la forma en la que, donde ella se ve que puede intervenir, porque como dice Raquel, pues no tiene la formación de psicóloga y tampoco tiene la formación de médico y no sabe hacer otras intervenciones, no puede hacer otras intervenciones pues evidentemente en casa, ¿qué puede hacer? Pues intentar que coma usted mejor. Y a la esposa le explico, usted imagínese el no tener apetito pues cuando nos hemos pegado una comida muy grande en un restaurante y por la noche llegamos a casa y no cenamos, ¿por qué no tenemos apetito? Imagínese que en ese momento alguien le estuviera diciendo hay que comer, hay que comer, hay que comer porque nos era una sensación muy desagradable el no tener apetito y tener que comer forzado. Entonces bueno, pues evidentemente es complicado como decía Raquel. Yo siempre ofrezco la consulta de psicología en las primeras consultas que nos vemos creo que debería ser de hecho obligatoria, al menos una primera valoración después ya, pues si la psicóloga no lo cree o el paciente no quiere, pues no pero yo creo que al menos una primera valoración debería ser obligatoria o al menos conocerse y que esté ahí guardado y si una cosa buena ha traído la pandemia, una de las pocas cosas buenas, es que creo que se ha acelerado el poner el punto de vista el poner el foco sobre la salud mental de las personas, oncológicas y no oncológicas. Creo que por fin estamos empezando a tratar a ver, a tratar el tema de la salud mental con naturalidad. Creo que todos los famosos creo que todos los famosos que hoy en día manifiestan sus problemas de salud mental creo que están haciendo un favor enorme a la sociedad ya sea Simón Báez ya sea Dani Martín del Canto del Loco creo que es muy importante hablar de salud mental porque asumimos que lo importante es la salud física a lo menos que la salud mental si todo funciona en tu vida tu proyecto vital y tu proyecto laboral tiene que estar bien y no es así para nada y bueno y además el otro día escuchaba yo a una cantante que también hablaba de salud mental explicaba que sigue teniendo esa visión peyorativa si das al psicólogo si tienes problemas de salud mental de flojedad de debilidad de ser menos fuerte de ser menos válido ante la sociedad y te sigue poniendo esa marca ese estigma ¿no? estás con tratamiento antidepresivo va al psicólogo bueno pues que hoy en día se puede ser es necesario ir al psicólogo y es necesario tomar antidepresivo y no por ello dejas de ser buen profesional de lo que sea dejas de ser buen padre dejas de ser buena pareja eres la mejor versión de ti y si necesitas esa ayuda necesitas esa ayuda igual que cuando si te infecta una muela vas al dentista exactamente igual exactamente de acuerdo Raquel una pregunta y quizás la última ¿cómo se gestiona el sentimiento potencia tanto desde la figura del cuidador como justamente del paciente que ya ve que no puede con nada ¿cómo se gestiona? ¿cómo se puede ayudar a una persona que se siente así? vale mira me está diciendo ¿cómo se previene la fatiga por compasión? la claudicación familiar ¿vale? de alguna forma entonces sí se llama así en términos ¿no? en el contexto en el que nos movemos pues cubriendo las necesidades del cuidador pero es que volvemos a la falta de los recursos es que el cuidador necesita un respiro el cuidador necesita formación en cuidados médicos el cuidador necesita apoyo psicológico para llevar esto hacia adelante entonces claro son recursos que no tenemos y que sea por culpa de la COVID también en algunas comunidades y todavía no han vuelto a a entonces esto es lo primordial a ver mira yo a lo que decía Javier sabéis como yo siempre he pensado que se arreglaría el tema de la figura independientemente de la falta del recurso a que estuviera ubicada y contratada a nivel asociativo y a nivel privado porque hay que decirlo alto y claro y una vez más yo lo voy a volver a repetir la psicología se tramita a nivel privado es verdad que es costosa sesión a sesión o a nivel asociativo con los recursos que se tiene y que se puede y no siempre se completan intervenciones psicológicas al completo porque no hay recursos a ver dicho esto yo creo que si la figura del psicólogo estuviera igual que se le hace una evaluación médica al paciente inicial ¿no? oncológica se le hace una evaluación psicológica como parte del proceso ayudaría mucho a natural las cosas porque en esa evaluación psicológica se haría una nota informativa donde el psicólogo pues daría un diagnóstico ¿no? y además donde haría una recomendación del proceso porque entenderíamos mucho y el oncólogo el equipo médico sabía mucho de ese paciente con esa evaluación psicológica si va a adherir o no al tratamiento si tiene riesgo oye pues como hablábamos de suicidio durante el proceso que a veces eso pasa ¿no? si cuenta con ayuda no la cuenta el cómo trabajar mejor con su familia qué tipo de necesidad tiene el contexto familiar si tiene contexto ¿no? porque decía que de verdad que el modelo familiar está en crisis que ahora nos encontramos con mucha gente que vive sola que vive desplazado y que no vive en su ciudad y que no tiene un cuidado informal y entonces ahora vamos a la problemática de los paliativos que es que no queda otra que hospitaliza sin recursos porque no hay una ayuda domicilera porque no hay un contexto que ayude al paciente porque los amigos están pero los amigos en un trabajo por ley no le dan permiso en un trabajo para cuidar a un familiar eso te lo dan a ti si es tu madre o es tu hija ¿entendemos? pero si yo soy amiga íntima amiga de alguien a mí en mi trabajo me podrán hacer la consideración un día pero la ley no me regula para que yo se me dé permiso para cuidar a mi amiga y eso es una situación que nos encontramos día a día en las unidades es un tema muy controvertido es muy interesante y nos daría para que siguiéramos sacando pues muchas charlas que pudiéramos invitar pacientes a reflexionar sobre todas las necesidades que hay en todo este ámbito ya pues nos deja nos deja que pensar todo lo que lo que nos contáis muchísimas gracias a ambos seguiremos con el tema de la tenemos más charlas previstas y como lo habéis visto me me van a seguir encontrando titulares para para estas charlas muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a la próxima saludos